...estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Santiago, mucho gusto. Buenos días. Mucho gusto, Nino. Muchas gracias por el espacio y poderle llegar a tu auditorio. Nada más aclaro, yo no soy parte del Movimiento 131, pero sí soy del Ibero. ¿Por qué no quieres ser del 131? No fui parte del Movimiento 131 cuando sucedió, dado que soy miembro de una organización que se llama Tú Eliges México, que es apartidista y neutral, pero lo respeto mucho. ¿Pero concuerdas con 131? Muchos de sus objetivos están encarrilados en los objetivos de Tú Eliges México, así que sí, concuerdo con ellos. ¿Cuál es la diferencia de 131 y 132? 131 fueron los que estuvieron en el evento y sacaron su credencial, y obviamente aparecen en el video. Tú no eres de ellos. No, yo no fui. ¿Eres 132? Tampoco. ¿Entonces qué eres? Soy un joven ciudadano preocupado por la vía política del país, respeto mucho estos dos movimientos y concuerdo con muchos de sus objetivos, pero no he tomado a ningún lado. Vas a ser político. Mira, pero así capoteaste absolutamente todo. Rubén Turón, ¿tú también? Yo también vengo de Tú Eliges México. Rubén Turón, estudiaste en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Ibero. ¿Tú qué? También vengo con Santiago, mi compañero de Tú Eliges México, a dialogar, debatir. ¿A debatir qué? Si no son ni 131 ni 132. Bueno, ¿a quién le vas? ¿A Peña o a quién? O sea, por ahora ninguno. Entre más me informo, menos sé por qué votar, pero... ¿Por qué? Pues todos están... Oye, al contrario, si más te informas es cuando estás más enterado. Por eso, por lo tanto... Además estás estudiando Ciencias Políticas. Exactamente, estoy enterado y cada vez lo veo más difícil enamorarse de un candidato. Ah, tienes que enamorar. Bueno, es una manera de decirlo. Bueno, sin preferencias, ¿eh? Bueno, oye, pero a ver, a ver, a ver. Para que concuerdes con un candidato o candidata, ¿no estás todavía en ese momento? No. ¿Estás a favor o en contra de alguien? Tampoco. ¿Voto blanco, voto nulo? No, no voy a anular mi voto, pero aún falta en carril. ¿Vas a votar por el candidato a la presidencia y por el candidato a jefe de gobierno por partidos diferentes? Es muy posible. Ya tienes candidatos, fíjate. Peña y Mancera, ya. Fíjate que acabo de adivinar. Bueno, Vicente Benítez, estudiante de la carrera de comunicación de la Universidad Iberoamericana. Mucho gusto. Mucho gusto, Nino, muchas gracias. ¿Tú sí eres 131? Yo sí, orgullosamente. ¡Una! No, pues platico contigo, que se vayan bien. A ver, cuéntame. 131, orgullosamente. ¿Qué representa ser 131? Porque ahora ya todo el mundo tiene que ser o 131 o 132. Pues mira, 131 para mí representa mucho, ¿no? Porque es todo lo que vemos en las noticias, toda la gente que vemos que cada que convocamos una marcha, un evento, toda la gente que se presenta es algo inexplicable, ¿no? Ver a tanta gente que se une con nosotros en lo que pensamos y en lo que buscamos y sobre todo que estamos preocupados por el país. ¿Por qué se da el parqueaguas, eh? Cuando todo estaba tan tibio, las campañas estaban tan tibias y ustedes surgen y en ese momento se presuriza y se calienta todo. Pues mira, yo creo que más que nada el pueblo ya estaba resignado, ¿no? A la dominación que estaban ejerciendo los medios y este... Y pues nosotros no pensamos que esto iba a suceder, sino simplemente nos expresamos como ya lo hemos dicho muchas veces y pues... Qué bueno que sucedió y que ya toda la gente está dando cuenta de lo que en realidad está pasando. Inicia con ustedes, germina con ustedes, empieza con ustedes y después se extiende. Sí, pues la última marcha que organizamos nosotros, que fue la... que convocamos a la Estela de Luz. En el... de la Estela de Luz llegaron aproximadamente de 16.000 a 20.000 personas según la Secretaría de Seguridad Pública. Pero se iba sumando gente. Sí, iba llegando gente. Iba sumando gente que no tenía ni siquiera que ver con ustedes. Iba llegando gente de las oficinas y eso sí me tocó. Sí, les salieron y les aplaudían, les aplaudían. Nos tocaban... mucha gente nos tocaba el claxon, también muchísimas personas. Y este... pues más de 20 estados del país también se unieron. Inicia y empieza en la Universidad Iberoamericana. Ahora la Ibero es así como... pues una... Bueno, se puso en el mapa. No, espérame. Aparte de que estaba en el mapa, ahora se colocó en un lugar preponderante. Sí. Porque ir a la Ibero es así como un lujo. Exacto. Salir bien de la Ibero es otro lujo. Exactamente. Y para llegar a la Ibero, pues tienes que ser convocado por estudiantes que ahora sí son importantes en el medio, pues yo diría que cultural. Exacto. Bueno, como Vicente dice, orgullosamente, 131, yo te voy a decir orgullosamente Ibero. Porque a pesar de no ser parte del Movimiento 131, estoy muy orgulloso de los alumnos del Ibero que hicieron esto. Creo que aquí se está viendo un despertar de la juventud mexicana que ya no más se considera como apática hacia la política, conformista, sino que se está viendo una juventud exigente, con ganas de informarse y realmente que quieren tomar actividad dentro de la política del país. Pero Santiago, ustedes están corriendo al margen, no están corriendo por una vía diferente y distinta. Porque tú no eres ni 131 ni 132, lo ves con buenos ojos todo lo que ellos están haciendo, igual que nosotros lo estamos viendo con muy buenos ojos. Yo estoy muy emocionado de lo que está haciendo el 131 y de lo que está haciendo el 132, pero tú no te sumas. No me sumo técnicamente, pero te voy a platicar algo. Siendo parte de esta organización, tú eliges México que busca informar a los jóvenes para que hagan una elección más racional e informada de estas próximas elecciones. De alguna manera, sí nos sumamos a los objetivos de estos movimientos. Estos movimientos, uno de sus objetivos principales es que los jóvenes, que la gente se informe, que no se lleve por cuestiones irreflexivas, mediáticas... ¡China Acosta, yo sí soy 131! Que no le saquen. Sí. Por eso. Este, no. ¡Todo el carácter de la llamada! Sí. Eso es tu interés. Me da mucho gusto que la gente, especialmente del movimiento, si yo soy 132 y 131, lo vean de esa manera, que sean orgullosamente parte de este sistema democrático del país. Y bueno, creo que algo que estás mencionando ahorita, Nino, de que por qué no se han dado los actos violentos, los actos de agresión... Eso llama enormemente la atención. Y creo que hay un... La marcha era igual. Creo que hay un punto muy importante que los ha ayudado a hacer esto, y Vicente me puede corregir si es que estoy en lo incorrecto. Creo que el hecho de que no se han refugiado en el anonimato, como muchas otras marchas o movimientos, les ha dado una fuerza moral impresionante, y les ha dado el... Carlos Álamos, yo soy 132. Emena, no sé qué quiere decir, Eduardo o Ernesto o Ernestina, o a lo mejor es mujer. Emena, yo soy 132. Bueno, no, pues están llegando. Celia, yo soy 132. Sí, son muchos los jóvenes que... ¿Qué es ser 132? Ser 132 es sumarse a lo que empezó en el Ibero con los de 131, al objetivo de informar a la gente acerca de los candidatos, de lo que está pasando en... Vicente, ¿tú vas a compartir con 132 o son diferentes? No, bueno, en perspectiva somos diferentes, ¿no? Porque el 131 es lo que se da en el Ibero, la gente que está dentro del Ibero, y 132 son todas las universidades que se han ido sumando a, como te digo, a nuestra forma de pensar y nuestros objetivos. Y claro que estamos con ellos y en las asambleas hemos estado con ellos, hemos compartido... ¿Vas a estar en el encuentro de fútbol en el Antipeña? Eh, no sabría decirte porque no juego fútbol, pero... Pero es en el Estadio Azteca, no se trata de... Yo no creo que vayan a jugar fútbol, pero es un evento al que está convocando 132, pero hay eventos el sábado y el domingo también, hay marchas. Sí, miren, la verdad es, yo creo que sí, este... Yo creo que sí vamos a asistir, pero tenemos que platicarlo como grupo, ¿no? ¿Qué platicarías para saber si vas o no vas o cómo decides si vas o no vas? Pues platicamos en la marcha Antipeña, cuando fue, platicamos sobre cómo nos beneficiaría, cómo no nos beneficiaría, ante la imagen que, pues, dimos, tal vez, que ese día. Y, este, pues, es lo que discutimos, ¿no? Entre todos discutimos qué nos parece mejor si ir o no ir y ya después se toma la decisión. ¿Son un ejemplo ustedes para la juventud estudiantil ahorita? Pues no creo, la verdad, yo creo que hay mucha gente que ya estaba harta. Nosotros solo fuimos la gota que derramó el vaso y creo que nos ayudó mucho que lo hicimos el día exacto y en el momento exacto. Porque mucha gente, seguro, ya había hecho unas manifestaciones antes y todo eso. ¿No pasaba nada? Y, pues, los medios no pasaba nada, decían, incluso a nosotros trataron de hacer que no pasó nada, ¿no? Decían, no, fueron 20 personas de 30 años, no eran de la Ibero, este, pues, bueno, quedó demostrado que éramos en la Ibero y que somos más de 131, ¿no? Que era, en la Ibero, de hecho, eran muchísimos más. Y, pues, bueno, que ahora ya es todo un país que está buscando un mejor futuro. No, pero ahora el número, es emblemático, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Lo traes en tu coche? ¿Dónde? ¿El número lo traes en tu coche? ¿El número qué? Pues, el número 131. Si lo tengo así como pegado en mi coche. Sí, en tu corazón, en tu cerebro. Lo tengo siempre presente. ¿Presente por qué? Porque, la verdad, sí, o sea, orgullosamente empezó en mi universidad. Y sí es un movimiento que, la verdad, digo, no estoy seguro, es apartidista. Pues, mira, eh... ¿Tú eres apartidista? Eh, sí. Digo, es una... ¿Tú eres apartidista, Santiago? Yo sí soy apartidista. Yo no creo que se deba de guiar uno... Digo, sí es un factor muy importante para hacer una elección. Si tú le vas a un partido y él le va a otro partido, pero van en el mismo grupo, no necesariamente tienen que ir a un mismo partido o a un mismo candidato, porque serían todos la borregada de siempre. Claro, y eso es. O sea, dicen, a ver, todos a votar por fulano de tal. Claro, con nosotros es... Eso es un voto corporativo, pero de los de hace 40, 50 años. Ustedes son el cambio. Con nosotros, de hecho, nuestra primera reunión, por decirlo de alguna manera, este, quedó claro, ¿no? Que cada quien puede votar por quien se te pega la gana. Pero en el momento que hablas por el movimiento, es este... No puedes decir por quién vas a votar. Tú hablas en nombre del movimiento y estás hablando en nombre de... No crees en ese voto, ¿no crees en ese voto? No. ¿No crees en ese voto? Sí, ¿no crees? Oye, ¿por qué ves a Santiago para todo? Decide. A ver, Santiago, siéntate en otro lado. No, no, no. ¿Santiago eres así como su ídolo o qué? Yo creo. No, no, no crees. No, para nada. Pues yo creo que hay que ser muy críticos de ellas. ¿Crees o no? No al 100%. Las encuestas dan un panorama... Eso, un diagnóstico. Un diagnóstico, pero no es... Es una extensión. Sí, no es un diagnóstico fiel y completamente certero. Asistimos a una conferencia en el CIDE hace dos meses donde asistieron varios encuestadores. Estaban Roy Campos, Jorge Buendía, entre otros. Y estaban platicando cómo funcionan las encuestas y una de las cosas que dijeron, muy cierto, es alguien siempre paga las encuestas. Claro. Porque las encuestas no se pagan solas. Dependiendo de quién esté pagando esas encuestas, pues obviamente tiene que haber algún tipo de... A ver, hay unas encuestas que las hace el Partido Acción Nacional y ahí está Rafael, que es el que está como encargado. Entonces tú sabes que, bueno, pues él acepta de que lo está haciendo para el PAN. Y en el caso del PRD hay una mujer que está haciéndolos para el PRD desde hace mucho con López Obrador. Y bueno, ella también lo está diciendo y lo está asumiendo. Pero cuando hablas, por ejemplo, de Roy Campos o hablas del Reforma o hablas del Universidad, estás hablando del prestigio del que está haciendo la encuesta. Sí, sí, sí. Ahí ya se la están jugando. Sí. Porque obviamente los van a medir para dentro de tres años o dentro de seis años. Esto es la parte que corresponde a este año para el que en la próxima elección digan, ustedes se equivocaron, ustedes no son infalibles. Sí, bueno, lo que también hay que tomar en consideración, siempre que uno ve las encuestas, muchas veces vemos un encabezado con números muy impactantes, pero hay que ver qué sector se entrevistó, cuántas personas se entrevistaron. A fin de cuentas, todas las encuestas son sesgadas. Son cosas que nos dicen. No se dice, encuesté afuera de un mítin de López Obrador. ¡Ah, eso estaría padre! Ahí atrás se dice, ¿por qué vas a votar? ¿Por qué vas a votar? ¡Ganó, ganó! Sí, obviamente, claro. Dependiendo de a quién entrevistes y cuánta gente estés entrevistando. El problema de las encuestas que... Dicen que el universo debe ser entre mil y mil quinientos, ¿no? Para que sea de carácter nacional, pero en casa habitación, no por teléfono. Sí, exactamente. Sí, porque por teléfono es otra cosa. Pero ahí hay encuestas oficiales que he visto que son alrededor de 525 personas que entrevistan. A mí la verdad no me da mucha confianza que 525 personas estén dando el panorama de toda una república. ¿El conteo rápido le crees o no le crees? Es la primera vez que voy a votar, entonces realmente no... Díganle que el conteo rápido como que siempre lo duda uno de que si realmente es cierto o no es cierto. Sí, pero en realidad no cambian mucho los resultados en el conteo rápido. No cambian mucho, fíjate, es que eso es impresionante. Sí. O sea, sí cambian 2, 3 puntos, pero en realidad el que el conteo rápido te dicen ganó... En el caso de esta última elección del 2006, en la que tú todavía no votabas, se decía si hay 3 puntos de diferencia no se puede dar a conocer, porque esos 3 puntos pueden ser hacia arriba o hacia abajo o en margen de error. Entonces dijeron, sería gravísimo dar a conocer al perdedor como ganador, ¿no? Exactamente. Algo que me gustaría preguntarle a Vicente, ya que estamos aquí hablando del movimiento... ¿Y me voy a hacer preguntas a Rubén para que te conteste o que Rubén te voltee a ver para otro lado? A ver, a Rubén. Se los pregunto a los dos, se los pregunto a los dos. Rubén, Rubén. Si está hablando... El primero en responder, a ver quién es el primero en responder. A ver. Pero ya, contesta tú, es que tú no le volteas a ver para ver qué dice él. ¿Cuál va a ser el papel de 131 y de Yo soy 132 en cuestión al día de las elecciones? Pues mira, nosotros convocamos a toda la gente que se registre como observador electoral. Mucha gente ya lo hizo. De hecho, aplazaron la fecha hasta el 7 de junio, me parece, para que se registre más gente. Entonces, estamos invitando a que la gente se registre como observador electoral. Y pues nosotros, digo, a mí me toca ser funcionario de casilla. Ya fui a mi capacitación como buen ciudadano. ¿Qué edad tienes? 22 años. ¿Estás viejo? ¿Ya votaste, verdad? Ya. ¿Para qué sirve la credencial? Pues, para votar, la identificación oficial y para que te dejen pasar a muchos lados. Mira, invirtió los papeles todos los meses para el antro. Ya después para lo que sigue. ¿Cómo? Ponte a ver a los gringos. Bueno, si son un terrible. Sí, 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 pero es un formato muy distinto, ¿no? Hay dos candidatos solamente. No, 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 perdóname. No, no, no. Las preliminares del Partido Republicano eran más de dos. Sí, eran siete. Y algo que yo creo que debería de... Bueno, el negro, el dueño de las pizzas, ¿cómo se llama? Este, no. No, este... Bueno, ahorita recordamos. Un hombre muy millonario. Herman Cain. Herman Cain. Sí, Cain. Este, archimillonario. Sí. Y en el momento que salió de que, pues, tenía otras faltas por otros lados, dijo, mejor me retiro. Exactamente. Porque, ¿para qué? No valía la pena, ¿no? Pero creo que el sistema... Es parte del debate. Sí, el sistema estadounidense de debate nos enseña mucho, porque bien, como lo señala Vicente, el debate es mucho para establecer propuestas y no necesariamente un ataque constante a los otros candidatos. Pero en cierto sentido, el papel del moderador, en mi opinión, también debe ser uno que exija y pregunte, que no nada más pase el micrófono de un candidato a otro, sino que pregunte en cuestión a lo que están haciendo. En el momento en el que el candidato... Sacarlo de un ambiente controlado. Exactamente. Pero, espérame, cuidado con eso, porque corres muchos riesgos de que yo le vaya a los azules y favorezca a los azules en el momento. Por eso yo creo que debería haber más de un moderador. A ver, en el caso de Francia hubo dos moderadores, pero estaba muy sencillo porque era uno a uno. Sí, exacto, pero debería haber más de un moderador. Los dos moderadores, pues lo único que servían era para decir, espérate, porque termine de contestar, porque estaba muy fácil. Sí, pero a fin de cuentas, creo que tanto tú, Nino, como Vicente... Pero a ver, vamos a decir que sean tres moderadores. Ok. ¿Van a terminar debatiendo los moderadores? No, sino que alientan el grado entre los... Creo que los moderadores lo que deberían hacer sería, en el momento que empieza un ataque o se salga de la pregunta, no conteste la pregunta, ya sabes qué, contesta la pregunta, no ataques... Blancadura. Claro, o sea, que sea el que vaya dictando cómo va el debate y no solo ir pasando preguntas. Sí. Está difícil así. Pero al mismo tiempo, un debate es no nada más para que un candidato, como dices, para diferenciarse de una conferencia de prensa... Sí, porque hay unas propuestas y entonces el cuate... Es un spot, es un spot. Entonces, lo que también se debe ver en un debate es la facilidad con la cual un candidato maneja las palabras, las propuestas, las presiones... Cómo disierne. Cómo disierne, cómo se defiende también un candidato, es muy importante. Entonces, hay muchas cosas que tienen que... No nada más ataques, ni no nada más preguntas, sino que tiene que ser una combinación. Bueno, son sus fortalezas y sus debilidades, pero ahí sí se vale decir la palabra ataque, porque es la forma de atacar al adversario, ¿no? Sí, claro. Es cuando se ve de verdad de qué está hecho. Porque el agresivo es el equivalente del inglés al ataque. Sí. Porque ellos manejan el agresivo, pero que es el que correspondería a... Pero hay que hacer ataques inteligentes. Exacto. No, pero si es un ataque estúpido, pues es pepear, es igual que la cambies. Si es ataques de presentar, mira, tú te robaste tanto este año, son ataques que... Es la guerra sucia de las... A ver, ¿qué es la guerra sucia? Porque yo ando muy perdido en eso de la guerra sucia. La guerra sucia es lo que no debo decir. Pues... Lo que me tengo que aguantar. Lo podemos decir todos, ¿no? O sea... Los que no lo deben usar son los candidatos, creo. O sea, supongo que no lo pueden decir. A ver, a ver, a ver. Vamos otra vez a los grillos. Porque a ustedes les gusta mucho la de las gringas. Estaba McCain. Estaba Hillary en el loto y estaba Obama en el loto. McCain estaba con los republicanos. Y entonces él decía, pero ¿cómo una mujer o un negro? Estaba fuerte. Estaba fuerte el comentario. Y de este lado decía, pero ¿cómo un anciano? Entonces, este... Eso es guerra sucia. Pues la verdad... O eso es descalificación, pregunto. Yo creo que es descalificación. Yo creo que es descalificación. Guerra sucia sería, como ya te digo, sacar datos de que robó, que su familia... O sea, sacar cosas que no están... No ocultas, sino... Se puede decir errores que haya hecho durante cargos políticos anteriores. A ver, el que tenga la cola más larga es el que no debe de estar atacando o el que no debe de ir. Pues yo digo que por propia... La cola más larga. Maniobra política. Yo digo que por inteligencia... Inteligencia debería ser el que menos ataca, porque es el que menos... El que menos... El que más tiene posibilidades de que lo ataquen de regreso. Como dice el dicho, no le avientes ladrillos al vecino cuando tú cases de cristal. O sea, si... No te vas a poner a atacar al otro candidato si sabes que tú tienes... Bueno, pues después de las elecciones no se acaba el movimiento. Eso no debería de ser, ¿no? No, no. Pues mira, nosotros lo que tenemos planeado es este... Y lo hemos platicado ya con los representantes del 132 que son de las demás universidades. ¿Cuántas universidades? Fíjate que hoy verían 80 y tantas, 70 y tantas... Pero ayer decían 54, ayer decían 54. El día de la UNAM, el día que tuvimos nuestra... Como congregación en la UNAM, de toda la gente interesada y de las universidades interesadas, fueron solo del DF, claro, fueron... Eran creo que 14, 15 universidades. Pero hemos recibido, por lo personal, yo he recibido en Facebook de todo el país. Gente que dice, en mi universidad estamos interesados, en mi universidad estamos interesados, ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? Y pues... ¿Privadas y públicas? Privadas y públicas, de todos. Y en la marcha hubo algo muy... No gracioso, sino algo muy como especial, ¿no? La gente de Toluca, en lugar de hacer una marcha en su... En Toluca, se fueron a la terminal de autobuses y se vinieron en camión hasta México y llegaron aquí en metro, a la Estela de Luz. Llegaron a Auditorio y se vinieron caminando de Auditorio a la Estela de Luz. Y se regresaron después para irse en camión de nuevo a Toluca. Entonces, son cosas... Son detalles, ¿no? Que dices... O sea, que te das cuenta que está valiendo totalmente la... Son detalles que no estamos acostumbrados, porque por lo regular las marchas son de acarreados. Sí, claro. Entonces, tú llegas con muchos camiones, bajas a tus acarreados, o les das el dinero antes o se los das después. Sí, te digo... Y este es un caso particular en donde... Pero la gente de Toluca... No, para nada. Y me mandaron el evento ellos por Facebook, me dijeron, mira, aquí está nuestro evento, podemos ir. Y le dijeron, claro, te ha invitado todo México, ¿no? Quien quiera venir aquí, quien quiera organizarlo en su ciudad, pues... Ahora, fíjate que ese día de la marcha, había gente que no tenía... Bueno, pues, que eran mucho mayores que ustedes, pero que estaban contentos. Sí. Claro, había mucha gente. Y era válido, era válido, porque era la simpatía que había despertado la marcha de ustedes. Yo veo otras marchas en que les chiflan o se las mientan, porque la gente se indigna y se irrita, ¿no? Pero con ustedes no le dan... Claro, a mí me tocó ver un señor... Mucha simpatía. ...de camino de mi casa ahí. Este... Me tocó ver un señor con una pancarta que decía que estaba orgulloso, ¿no? Y que él también era 132, porque los jóvenes ahora están haciendo lo que ellos no hicieron antes. Sí, es cierto. Entonces, te digo, son cosas que te hacen darte cuenta que está valiendo totalmente la pena lo que estamos haciendo. Y cómo le han hecho hasta ahora y planean para futuras manifestaciones? Digo, sé que no se puede... Pero ya no se va a separar 131 y 132, tiene que ser lo mismo... Sí, claro. Las próximas marchas y lo que ustedes van a hacer juntos. Pero dentro de las marchas, se sabe y es obvio que en todo tipo de marchas, siempre hay gente que se une, no necesariamente que son parte del movimiento, pero sino que se unen para... ¿Se une o se cuelga? Se cuela para echar relajo, para... Entonces, ¿cómo le están haciendo para prevenir que menos gente esté entrando con estas atenciones? Decirle a alguien, ¿sabes qué? No puedes entrar, no lo podemos hacer, sino simplemente... Pues en las marchas que hemos tenido hemos organizado gente que va al lado de toda la marcha y está viendo que gente es la que... No le puede decir, oye, a ver, enséñame tu credencia. Sí, sí, sí. Y este... Y nos toca, ¿no? ¿Qué le pides? ¿Qué le pides? Siempre nos toca. Te digo, el caso de la estela de luz, el chavo que aventó globos rojos a la estela de luz, pues fue algo que no podemos controlar, ¿no? O sea, él llegó y... Y se acercó a la estela de luz. No, eso necesita... Yo a veces pienso que esta marcha no debe de ser controlada, ni debe de haber controles. Yo creo que debe ser una marcha como la que hicieron, una marcha pacífica, una marcha de jóvenes, pero de jóvenes responsables, que ya se ven que era lo que querían. Claro, nosotros siempre dejamos claro, ¿no? La marcha que se hizo de la Ibero a Televisa, se fueron por la... O sea, la gente caminó por la banqueta. Bueno, le invitaban a los de Televisa no sé cuántas cosas y nunca pasó nada. La gente... Bueno, nos invitaron a un debate con ellos. Magali Fernández, soy 132, poco como los sacatones esos. Ya estamos viendo y no que eso lo está diciendo ella. Bueno, ¿por qué dices sacatones con ese? Oiga, ¿qué porcento? ¿Qué tiene? ¿Por qué son sacatones? Dice... Oye, los 132 están emocionados. Sí. Ustedes no. Pues el país no está emocionado. A ver, mira, este sí ya no se midió. Bueno, me caí, si bien. ¿El país no se midió? Pues, yo creo que no, ¿no? País ya... ¿Así ya entonces? ¿Así ya... Gracias por ver el video.